El presidente estadounidense Donald Trump vetó este 15 de marzo la iniciativa de ley que bloqueaba la declaración de emergencia nacional que había emitido con el fin de obtener recursos para construir un muro en la frontera sur sin el aval del Congreso. Tras el veto de Trump, que ya se daba por descontado, la legislación será enviada al Congreso, donde se prevé que no alcance los votos suficientes para una anulación, por lo que se mantendrá la declaración de emergencia del mandatario. La víspera, el Senado aprobó por 59 votos frente a 41 una resolución en contra de la emergencia nacional decretada por Trump para construir el muro en la frontera sur, lo que consideraron un exceso del mandatario por llevar adelante sus proyectos sin el apoyo del Congreso. El Departamento de Justicia había enviado una carta a los líderes del Congreso con los argumentos para la declaración de emergencia de Trump, señalando que el presidente estaba autorizado a emitir con base en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976. Notimex. Sí. No.